Cadena 30, la televisión más abierta. En Guadalajara, comerciantes agredieron a policías durante un operativo antipidatería. Esta tarde en las inmediaciones del mercado de San Juan de Dios, las autoridades municipales reportaron que los docetarios arrojaron piedras a los elementos que participaban en la operación. Alrededor de las 2 de la tarde, autoridades federales iniciaron un operativo antipidatería en la zona de San Juan de Dios, municipio de Guadalajara. Cuando comerciantes ambulantes se opusieron a que les fuera retirada la mercancía presuntamente ilegal y agredieron a los uniformados. El operativo se salió de control cuando algunos comerciantes ambulantes destrozaron tres vehículos. Uno propiedad de un medio de comunicación, otro del ayuntamiento de Guadalajara y una motocicleta de la Secretaría de Movilidad. Posteriormente, les prendieron fuego. Luego, los pseudo comerciantes ingresaron a un centro de conveniencia para cometer desmanes. Dos policías resultaron con heridas leves tras las agresiones. Por el alto grado de violencia, se suspendió temporalmente la circulación vehicular y del transporte público en la zona. El cefarrancho duró alrededor de tres horas. Aproximadamente a las 5 de la tarde arribó personal de la policía antimotines y comenzó a calmarse la situación. La Fiscalía de Jalisco inició con las indagatorias correspondientes para dar con los vándalos. Tenemos hasta ahorita, que yo sepa, cuatro detenidos. Pasada las 6 de la tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que abrió una investigación por los hechos ocurridos. A las 7 de la noche, la tranquilidad regresaba poco a poco a la zona de San Juan de Dios. Con información de Adriana Luna Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.